Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí andamos ya retomando los podcasts. Ahora tengo un invitado de lujo que es el que más he hecho del rogar la neta. Mi compa Tony Arevalo, mi amigo, muchas gracias por acompañarnos, la neta, es un gusto. Antonio Arevalo, ¿cuál es su nombre? Jesús Antonio Arevalo Moroyoki. ¿De dónde es mi compa Jesús Antonio Arevalo Moroyoki? Alias el Tony Arevalo. Famoso personaje. De Navajó a Sonora. ¿Controversial personaje se considera o no? No, a lo mejor sí, quién sabe, la gente es la que juzga. Es la que juzga, ¿verdad? Uno sigue con la vida como cualquier persona, uno también se equivoca, uno... No vamos perfectos ni monedito de oro, ¿verdad? No, 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 no es lo de menos, eso también, ¿no? Compa Tony, de Navajó a Sonora, ¿qué anda haciendo para acá? Hermano, tengo que alrededor de unos 19, 20 años viviendo aquí en Durango. Yo soy de Navajó a Sonora, pero siempre lo he dicho, yo nací allá hasta los 19, 19, 20 años, a los 20 años yo comencé a venir aquí. ¿Tiene 40, pues, o qué? Tengo 39. No llego ahí todavía, ¿verdad? Tengo 39. ¿Se vino o se lo trajeron o cómo? Eh, fíjate que las saladitas son horneadas, ¿verdad? Las dos, diga. No, me traje algo, fíjense que hubo un baile acá en... en Canelas. O en la Ciénaga Nuestra Señora, porque una vez no vi en la Ciénaga Nuestra Señora. Fue mi primera toca en Canelas, viejo. En Ciénaga Nuestra Señora también fui, pero ya fue más adelante, ¿verdad? Nunca se... Yo ahí estuve, yo tengo en mi canal de YouTube, tengo videos. Sí. ¿Ya, verdad? Chiquito, pero picoso, me acuerdo. Cuando estaba flaquito, ¿verdad? Sí, traían un saco rojo. ¿Todavía lo traigo, ese? Un saco rojo. Y la coronista traía un joner de bandera, de botón. Pantera, ¿verdad? Ay, nomás pa' que vea. Sí, mi compa Edgar. Mi compa Edgar Gastel, un saludo. Mi hermano del alma hasta Nueva Juárez Sonora. Él fue el que me inició en la música, viejo. Él mero. Y él, bueno, pa' allá vamos, pues. ¿Por qué la música y cuándo se da? ¿Y fue algo que usted buscó o algo que se dio involuntariamente? O desde chico usted dijo, yo quiero la música. Fíjate que la música vino a salvarme a mí la vida. Yo siempre lo he dicho así, a mi grupo de amigos reducidos, ¿verdad? Al círculo cercano. Sí, nada más los que me conocen ya saben. La música a mí me salvó la vida, hermano. Yo vivía en pobreza extrema, se podría decir. Vivía en una casita de lámina negra, cuando en la Juárez Sonora. De día hacía un calorón de la verga. Y de noche hacía un friazo de la verga. ¿Es desierto en la Juárez? Hay desierto, hay sierra, hay de todo. ¿Y cuántos hermanos eran? Éramos cuatro, somos cuatro. ¿Hombres? ¿Una hermana y tres hermanos? ¿Usted es el mayor? Yo soy el mayor. Yo soy el mayor. Sí, Edgar fue como el que... Sí, yo lo conocí en Camino de la Vida y todo ese rollo. Yo pasaba por ahí. A mí me gustaba mucho la mota, viejo. Desde Morrillo, ¿cuántos años tenías? A los 17 años. Pero Tano, Tano era músico, Tano tocaba la guitarra. No, no, no. Tal vez yo, yo siempre he dicho que... Pero si le gustaba o no le gustaba la música. Si escuchábamos... ¿Qué hacía, pues? No. ¿Cómo sabía? Es lo que estoy diciendo. Sí, yo estudiaba, o sea, yo estudié. Estudiaba, hasta la secundaria estudié yo. O sea, la pregunta más cabrona, la verdad, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién es Tony Areval? ¿Tú quién eres? Mira, yo... Yo soy un sobreviviente, primero que nada. Yo soy un sobreviviente de tanta mamada que hay en la vida. ¿Ya? La familia, los amigos alrededor, todo ese rollo. Mi nombre es Jesús Antonio Areval, un broyoke. ¿Ya? Mi trabajo es músico, es ser músico. Arevaleños de la Sierra. Arevaleños de la Sierra, viejo. Pero antes, alternos, un poquito después Fuego Sierraño, otro poquito. A ver, pero pérdame. Vamos, es que agarramos la brecha. Tenemos de todo que hablar. ¿Cómo entró a la música? ¿Entró cantando? Mi amigo Edgar, lo vuelvo a... Edgar. Edgar Castelo. ¿Tiene en qué grupación está ahorita? Mi compa... Acostenista, ¿va? Ahorita es un musicazo. Este hombre aprendió a tocar tubas, instrumentos de viento y todo ese rollo. Metal. Violín y todo ese rollo. ¿Ya? Entonces, haz de cuenta, yo siempre se lo agradezco. Siempre se lo voy a agradecer. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a poner en alto a ese hombre. Ese vato, para mí, es mi hermano. Le cambió la vida, le dio un giro a su hijo. Sí, yo siempre que lo saludo son muy poquititos porque él es muy especial. ¿Y tiene agrupación él o...? Sí, tiene una agrupación. ¿En Navajo? En Navajo es de... Es como de... ¿Cómo se le llamará a ese género? ¿No es cierreño? No. No, no. Está chido. Es como un género, como los llaneritos de... De huamoche. ...mochila, ándale. Algo así con... Algo bien. ...tamboras pitum, dicen allá en mi tierra. Oiga, ¿y él era su vecino? ¿Lo conozco? Él era mi vecino, hermano. Te da cuenta que yo pasaba todos los días bien pichirilo. Pasaba por la calle y escuchaba el ruidito. Me empezó a llamar la música, la música, la música. Y él yo creo que se dio cuenta. ¿Se empezaba a asomar usted y...? Sí, atrás de los árboles me daba vergüenza. Fue junto acá y ellos eran otro rollo para mí y yo. Yo era otro rollo, hermano. Y de lejos lo miraba y sentaba, de repente me decía, tú eres pendejo y la chingada. Y me gustaba, la verdad, la neta, me gustaba. Y un día llegué. Un día llegué y dijo, pásale, me dijo él. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía como unos 18. Pues literalmente empezó grande. Yo también empecé a querer aprender a los 18, pero hasta los 19 por ahí me compraron un acordeón. Yo no quería aprender. ¿Luego qué pasó? No, yo no quería aprender, yo no quería nada. A mí me gustaba, nomás. Usted iba a escuchar la música de gratis, pues. ¡Ey, ey! Ya de feta. Ellos tenían un grupo que se llamaba Diego y Daniel, que eran como Miguel y Miguel. Tocaban de guitarra, sí, Campirano. Entonces se hace cuenta que... ¿Y él qué tocaba? Él tocaba el requinto. En ese entonces, sí. Sí, el del acordeón es el mismo, el de la panterita negra. Está perro el vato. No, no es mi respeto. Me enseñó a tocar la guitarra él. Y porque usted tiene un estilo particular de tocar la guitarra. Ah, sí, con él. Sin púa. Nunca aprendí. Se me hace bien perro así, oiga. Nunca aprendí a tocar. Y es que yo le he hecho grabacioncito así. Sí. Y el toque es muy diferente. Sí, porque mi compa está una vez. ¿Lo puedo decir? No, ahorita lo decimos. ¿Y qué le llamamos? Por pasito. ¡Guacuacuac! Porque ahí tengo ahorita... El otro día vi algo. Ahorita se lo voy a platicar. Sí. Entonces, ¿usted entra ahí con el compa Edgar y lo pusieron a cantar a huevo o qué? No. Haz de cuenta que en ese tiempo después, como al... Yo creo que al año, no sé. No, aquí no tengo... Así queda uno, ¿eh? Abusado. Mira, mi hijo. Haz de cuenta que... Haz de cuenta que... Dije, ya lo escucharon los salteños. Le dije yo. Cuando era el Daré y... Ni pedo, carnal. Te voy a sacar a flote, dijo el chanchito. Dijo, esa pinche música. Eh, tingazo. Así me dijo mi compa. Dijo, esa pinche música. Y después le dije, es que esa música le gusta a la gente, ya que teníamos más trato, ¿verdad? Eh, y una vez que se presta, güey, se presta a la locación y están buscando un cabrón que cantaba como el señor, como el señor ese. Eh, dígalo. Como Daré y Castro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le... No, 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 no tengo nada que ver, ni lo conozco al compa. La neta, pues... Es mi respeto para el señor y... Y es un movimiento que... Sí, y que todavía no acaba y muchos seguimos comiendo... Y no se va a acabar ese movimiento. A lo mejor es muy regional, pero... No, ese señor es el bueno, yo siempre he dicho. Ese señor es el bueno. Porque él inició con todo este movimiento y todo ese rollo. Y siguen saliendo grupos con este género. O sea, que siempre mi padre y yo lo bendiga el viejo. Sí, fue... La neta. Fue un iniciador. El caso es que apareció una señora que todo el mundo la conoce. Se llama Rita Castro. Rita Castro. Salud para Rita Castro. Hasta en la hoja. ¿A dónde andará la señora? El caso es de que nos llamaron y me dijo mi compa. ¿Te animas a entrar a una agrupación? Yo, ¿qué puedo? No, pero es que no sé. Yo te voy a decir, me dijo. Por eso nunca se me olvida ese cabrón. Porque él me abrió las puertas. Él fue el que me guió. A huevo lo hizo casi. Haz de cuenta. Haz de cuenta, haz de cuenta. Y gracias, fíjate, pues aquí estoy. ¿Y él lo enseñó a cantar o qué? Él... ¿O se dio cuenta que usted tenía el talento para cantar o qué? Fíjate, por lo que te estaba explicando ahorita que él es muy especial. Casi no... En esos tiempos ya tenemos mucho que no platicamos así como estamos platicando. ¿Verdad? Pero cuando... Por si yo voy a Sonora, él siempre está ocupado. Él hizo un estudio pequeño. Está iniciando. Es productor entonces también. Sí, está iniciando con todo ese rollo él. Entonces, haz de cuenta que se dieron las cosas. Yo digo que se dieron las cosas. Cuando se dan, se dan. Cuando se tienen que dar, se van a dar. Y tú no las puedes manejar ni te salen del control, ¿me entiendes? Así pasó eso. De repente yo ya estaba cantando arriba de un escenario con un chingo de gente, hermano. Con el nombre, ahora sí, de Alteños de la Sierra. Alteños, sí. Yo no me acuerdo. Porque era el nombre ese. Estamos hablando del que 2004, 2005. Sí, más o menos. Sí. Entonces, trabajamos con la señora. Y muchos grupos trabajaron con la señora. Pero, ¿por qué como Alteños? ¿Ya había pasado el atentado que tuvieron los Alteños? No. O sí. No recuerdo. Pero no recuerdo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque de ahí fue donde se hizo la fiebre. Y todos querían ser Alteños y todo ese rollo. Y hasta uno de Veracruz. Por allá, como los tipos cadetes, ¿no? No, pues sí. No te cuento. El caso es de que de repente ya estaba cantando arriba del escenario. Y yo le había dicho a Edgar. Cuando yo esté arriba de un escenario, yo voy a bailar. De felicidad. Yo bailé arriba, neta. Te lo juro. Yo siempre, cuando yo lo... Mucho antes de conocerlo, pues, una vez que tuvieron una presentación ahí en la Ciénaga. De hecho, se presentaron como los Alteños en una feria. Sí. Estaba llenísimo el salón ahí. Y me acuerdo a usted le ponían pedestal. Siempre cantaba en un pedestal. Y no lo vi bailar, nomás veía que le hacía acá y así. De hecho, pues, ahí tengo... Este, pero yo de alguna forma ya lo ubicaba a usted, este... Nosotros cuando empezamos en la música, los que son los cigarreños, ellos vivían ahí por la casa de mi papá y de mi mamá. Y de hecho, yo ahí conocí al Intocable, el que toca el bajo conmigo. Y él era muy fan de los alternos. Ahí fue donde yo empecé a voltear a ver a los alternos y ahí le va a la brava. Hay unos recios. Hay un video ahí en YouTube donde están como en una bodega, en un salón, no sé. Están los alternos tocando y están cantando perfecto. Le estoy hablando hace algunos 15 o más años. Unos 14. Y usted sabe que hubo una agrupación con perfecta... Fíjate que alternos de la sierra estaba bien, era bien curioso esa agrupación porque... No estaban bien perros. Se deshizo... Estos muchachos, hombre, lo que te dije primero. Los diferentes. Los campiranos. Ah. Diego y Daniel. Se deshicieron. Edgar, el que toca el requinto, agarró el acordeón. Porque ya nos había salido esa oportunidad de con la señora. Y formamos la agrupación de alterno de la sierra. Y después nos fuimos a grabar a Sinaloa, a Mochis. Con un señor que se llamaba Jualzaro Records. Él nos sacó las portadas y empezó a ir todo chido, empezó a marchar. Grabamos... Ah, te decía, antes que se me olvide. La agrupación de alterno estaba bien chingona, vio. La neta, la gente que lo recuerda a esa agrupación no se lo olvida. Porque estamos muy adelantados. Ustedes fueron los que empezaron a traer canciones de otro género al regional mexicano. O sea, podría decir, sí, podría, no sé, porque... Pero trajeron muchas que después... Porque también Daré ya había sacado varias. ¿Sí me explico? O sea, no me lo quiero atribuir yo. Pero sí, sí, yo fui el que también sí me atrevía a sacar. Pero a usted lo escuchaban. Sí. Sí, a usted lo escuchaban. No, mira, neta. Estaba bien chingona esa agrupación. ¿Te vas a decir por qué? No, está bien. Porque mi trabajo era ir con una libreta y escoger las canciones. Yo las escogía las letras. Todas las canciones que escuchen con alternos de la sierra, yo era el de la libreta. Edgar era el de los arreglos y cromáticas y todas las reversas y la verga y todo ese pedo. Lauro o Josecito, Santi, un saludo a los plebes. A mi compa Chapo Alvarado. A Huilochi, el de la guitarra. Siempre en una agrupación va a ser, siempre hay un chistoso, ¿verdad? Al que le pasa todo siempre. ¿Ahorita quién es ese? ¿El charrasca o qué? No, de ahora no, de ahora no. De mi compa Yefte. No, ese Yefte no se aguanta, es un diablillo. Salud pa' mi compa Yefte, pa' todo el equipo de los arevaleños. Salud, plebes. Mira, haz de cuenta, eso no es lo chingón. Porque decía Huilochi, hoy que ya estamos grandecitos y todo el pedo, platicamos y Huilo toca la guitarra. ¿Cuándo estás? Él vive en el otro lado, Los Ángeles, tocando todavía. ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes y todo? Te lo chingamos. Huilochi era el que le pasaba todo, siempre se subía. ¿Puedo platicar con la anécdota bien, perra? Matique lo que usted quiere. Nos tocamos en el H aquí, güey. Cuando el H rifaba. Cuando el H. Cuando el H era el H. Yo digo que para el regional es lo más perro que ha habido. Oye, me metí en los bailesones de los Canel. Yo me acuerdo que estaba un pinche helicóptero ahí en el... No, no va a caer la cabeza a la verga. Perrísimo estaba el H. El H traía como el diseño del parral, del farallón, de los que están así para el otro lado. Así se ponía. Con pajá que es neta. Machi. Hasta la madre. Y una de esas... Como Alteños de la Sierra, ¿verdad? Venimos con Doña Rita. La dueña de mi vida. Con Doña Rita Castro. Dueña de mi vida. Y a la verga volumbra a Sierra, güey. Copa de esos granos, no sé, no lo entiendo. Le van a pegar, güey. Voló como ovni esa madre. Venía... Y mi compa... Y que le va cayendo en la cabeza, güey. Le cayó en la cabeza y no trae el sombrero. Y quítenmela, güey. Quítenmela. Pero no dejo de tocar. No, no perdió el pino, mi compa. Le siguió dando. Hombre, qué chulada. Tiempo. Estaba José Manuel Figueroa. Era mi compa Diablo. Un saludo al viejo. Quítamelo. Y el diablo se reía. Quítamelo, diablo. Hasta que fue José Manuel y se lo quitó. Y la raza no se rió, güey. No se rió. La del público. Sí, pero nosotros nos salía a verga. Nosotros pegamos. Eso como que no era... Ahorita no es normal, ¿verdad? Pero ahorita, pues, es más común. Sí, ahorita te resbalas, güey. Y ya te hacen memes y la chingada y todo ese pedo. Se hubiera hecho viral en esos tiempos el viejo. Mijo, lastimo. Maldita tecnología que no existía todavía. Hombre, Tony, ¿y usted entra en alternos? ¿Cuántos álbums y cuánto tiempo duró en alternos? ¿Y por qué se deshizo el grupo? Ay, cabrón. Me tiraste aquí, Sira. ¿Lo corrieron o se salió? ¿Me corrí? No, usted solo. A ver. Hubo un... ¿Cómo te diré? Porque traía muy buen nivel en los alternos. Hubo muchos... Hubo muchos... Cuando tú dejas que tu agrupación entre en ideas ajenas. Ah, ok. Y no traes un buen líder. Ah, cabrón. Te sabotean todo. Y te mueven tus ideas. Ah, sí. Entonces, yo en ese tiempo, pues, era... No tenía... No tenía esta soltura. La experiencia. Exacto. O sea, no tenía experiencia, no tenía nada. Yo... Yo como le estaba comentando, yo iba por el mundo sin rumbo fijo, como la canción. Y... Y ya de cuenta que alguien llegó, no quiero dar nombres, ¿no? Pero él sabe bien. Él sabe bien. Él sabe bien. No, dígalo. Nah, él sabe bien. Que le siga castigando. Es que yo soy muy maldito, la neta. Por la buena soy bien chingón. Pero por la mala también, viejo. Y usted me caía gordo, ya me caía, le había dicho. Es lo verga. ¿Qué hora es, Panchito? ¿Qué hora es? Ah, ahí nos avisa cuando deje de grabarnos. Se va a poner una pantalla ahí, negra. En el culpado, no es que tenemos que... No hay presupuesto por una cámara de cine. Miren, haz de cuenta que... Entró ese... Entró... Le voy a decir, lo voy a decir. Es que usted tiene ese don, compa, Tony. Te lo voy a decir. Tiene el don de caer gordo cuando la gente no lo ha tratado. Y yo sé que usted es especial. Y no con cualquiera... Se haya... Viejo, mira. Yo te voy a decir una cosa. Esto cuando lo conocí, dije, ah, este vato... O sea, yo usted, desde que nos tratamos, chingón. Pero antes yo decía... Ah, pinche vato, le cree mucho. Pinche vato mamón. Sí, la neta, pues, ¿para qué le digo que no? Pues, es que sí soy mamón. ¿Qué tiene ser mamón? Y yo ya se lo había dicho, pero usted es auténtico, la neta. Pero dentro de la mamón, hermano, bacha, uno... Yo siempre he pensado que uno tiene que ser de todas las formas. Nada de que yo soy así. No te estereotipes tú solo. O sea, no ibas con esa pinche mentalidad de que yo soy así. No, 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 no. Yo soy de todas las formas, cabrón. Yo soy de todas las formas, sabidas y por haber. Pero... Porque... Y lo entiendo tan bien eso, porque hubo un momento en mi vida que yo quise caerle bien a todo mundo. Es el error que yo tengo. Yo... O tenía. Viejo, te lo juro. Es el error más grande. Se le debía a usted por... Por todo, güey. Por todo. Por el que va cruzando la calle a la verga, güey. Por todo, güey. Y verás qué estrés tan hijo de su puta madre, güey, es esa madre. Yo lo entiendo, güey. Neta, güey. Hasta que, poco a poquito, y lo voy a decir en toda la extensión de la palabra, gracias a mi esposa, güey. Gracias a mi esposa, güey. Neta. A mí, una mujer me cambió la vida. A mí, una mujer me trajo al mundo. A mí, una mujer me cambió la vida. Y... Y a estar en esta... No, y se ve que lo trae, mire. Y estar en esta vida... No, y me trae bien cambiadito. No, y lo trae cortito, porque... No, qué cortito. Mándale un saludo a su esposa. Un saludo a mi vieja. Ya, cabrón, mi chingada, madre. Mi novia se enojó porque un día le dije vieja. No, mira, es mi vieja, es mi amiga, es mi secretaria, es mi... La jefa. Es mi... Mira, la neta, uno, en este jale, sin una mujer, leal, no funciona. Este jale está bien, cabrón, para... Para la mujer de uno, pues. Sí. Sí. La neta, no está fácil. Y te lo juro que hoy salgo de mi casa... Y tranquilo. Y yo sé que no va a pasar nada. Y ella sabe bien que no va a pasar nada. Porque, como dijo ella... Porque antes... Porque antes ella sabía que si salía, me iba a valer verga, güey. La neta. Hoy estamos en un país de tema, Tania, porque... La neta. Usted, aparte de lo musical, en lo personal, tiene vivencias y cabronas que, o sea... Sí. Ahorita lo ve uno y dice, la verga este güey es otro. Viejo, es que si de eso se trata, o sea, es un... Usted no se las puede platicar. Pues, no, ya no tanto, ¿verdad? Pero te lo juro que... Que ya escucho cosas a veces y mejor me voy. Porque ya sé a dónde va a llegar todo. La experiencia. Sí. O sea, ya lo he vivido tanto que ya sé qué va a pasar. ¿Verdad? Entonces, cuando te liberas, güey. Cuando te liberas de ti mismo, güey. Porque lo único que te aprisiona a ti, güey, eres tú, güey. Se siente orgulloso. Saco a huevo, a huevo que me siento chingón, me siento chingón. Eso es ser chingón. A huevo, güey, porque... Luchar contra uno mismo. Claro. Yo me conozco, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Vamos a guardar para otro pinche tema, para otra sección. Porque está interesante ese tema, o sea, porque usted sabe que en la música hay de todo. Sí. Y está fácil caer en tentaciones. Usted sabe que el ambiente de uno involucra a todo tipo de personas, ¿verdad? En el mundo de la música tenemos todos los vicios. Yo siempre le he dicho, todos los vicios. Ah, y puestos en una mesita. Sí. Y la neta, este... Y ahí cuando uno quiere agradar, es una copia... A veces no saber decir no. Exacto. O sea, esa... Es un error, pero este... Eso lo vamos a guardar para otra... ¿Otro momento? Para la segunda parte. Ya está. Si usted quiere, vamos a ver. No, no, pues ya entramos, ya no me vas a dejar picado como los pinches gallos, viejo. Oiga, es que ya agarramos la brecha. ¿Por qué se salió de los... De los... Ok. De los Arevalet. ¿Qué onda? ¿Por qué es el baile? No, de los alternos. Alternos. ¿Cuánto tiempo duró y cuántos álbums grabaron? Porque sinceramente, yo sí los escuché. La doña de mi vida, ¿ustedes la grabaron o no? ¿O no la grabaron? No. ¿Cuáles grabaron? ¿Perfectas? No, es perfecta, yo, nosotros la grabamos. Usted fue el que la arrimó de la agrupación Miranda al regional. Un saludo a los alameños de la sierra. Porque... Por gracias. No, bueno, nos vamos a saltar así. Vamos a irnos a ese tema directamente. Porque la neta, los alameños fue un putazón que dieron con perfecta. Y yo ya la tenía ubicada con los alternos. Hay un video, ayer o antes lo estaba checando, tiene 13, 14 años en YouTube. Sí. Donde la están tocando ustedes en vivo, o sea... Estamos en un... Yo siempre he dicho que a usted le faltó a lo mejor poquita suerte. No. O sea... No hay suerte. Porque usted... A mí no existe la suerte. A mí ustedes tuvieron un nivel... No le pido nada alameño. ¿Sabes por qué no pasó eso, Diego? Y yo también me he visualizado en eso. Porque yo me perdí en los inicios. Si yo hubiera seguido picando piedras y aferrando, 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 aferrando... Hubiera... Hubiera para yo estuviera allá. Pero ¿sabes qué? No, no. Estoy feliz. O sea, es que la vida le perdonó. Pero usted, compa, Antonio, no le pide nada. No, no. Y yo se lo he dicho cuando le hacía las grabaciones. Mierda, le dije, ¿y esa rola de quién es? No, porque este es de este género y que acá... Y yo le dije, oye, usted tiene un pinche ojo bien perro para transportar canciones de otro género al regional mexicano. A los sierreños. Porque no a todos nos quedan las canciones. Y uno, por ejemplo, yo escucho rolas de otro género y digo, ah, güey, pues esto la haría así y así. No me sale, no me quedan. Y usted las acomoda a su modo y yo le dije, usted las hace suyas. ¿Sabes qué? También puede haber sido que de niño escuchaba mucha música. A mi familia le gustaba mucho la música. En los tiempos grupo indio, los yonics. O sea, escuchaba usted otro género. Sí, siempre he escuchado yo música de todo. Yo me acuerdo de... Pero tener ese talento, oiga, yo lo que también me fijo en el duranguense. El duranguense transportó muchas canciones de otros géneros al duranguense y las reventaron. Sí. Y usted tiene ese buen ojo porque no cualquiera. Yo he intentado, pero digo, no, no me queda. Y canciones que me gustan, que a veces se frustra uno porque dice, verga, no la puedo cantar, no me queda. Las que más le gustan a uno, no le salen como uno quiere. La claretita bien, cabrón. Pero oigo... A mí me ha pasado. Y hay veces que me da miedo, digo, digo yo, es como si quisieras grabar, regrabar Hotel California, güey. ¿Cuándo chingado vas a hacer? Es un ícono, pues. Pero Simón, pero usted, oiga, yo en la grabación le decía, oiga, ¿y esta rola de quién es? No, pues de tal agrupación, verga. De Miguel Bosé. Sí. De Julio Iglesias. De un chingo de artistas así leyendo. Sí. Pero atreverse a traerlas de ese género acá. Y yo sé que a usted... ¿Es que está más pelada copiarla? No, a veces. Pero transportarla... Hijo de su chica madre, aventó la pedrada. A huevo. Esa no fue una pedrada, fue una pinche y bala. La pinche y pañacón de ella del cerro, de ella de... Poner a canela, de otra vez a la verga. Se vino rodando la verga. Diga quién se la aventó. Pazó un bando. Viejo, la neta, está bien pelada copiar. Pero que copien bien a la verga, si van a copiar. Porque también, yo solo no lo logré. Estaba atrás conmigo, estaba Edgar, estaba Wilochi, estaba Chapito Alvarado, Josecito Santi y mi compa Lauro. La neta, Lauro Mendil. Yo solo no lo logré. A mí, la neta, sin ellos esto no hubiera pasado. Y volvemos al punto. Mi trabajo era llevar las letras. Su trabajo de ellos era... Acompañar al vocalista. La letra... No sé si... Yo me considero un cantante. Muchas personas dicen que yo soy un artista y todo ese rollo. Pero yo no me la creo eso. Los artistas para mí vienen siendo las personas que salen en las televisiones. Y todo ese chavo. El chavo del ocho. No, no me la creo eso. Ese si era un artista, un señor. Ese si era un artista. Uno que es un cantante, simplemente. No, pero hay que valorarlo de uno. Usted es artista, compa, Tony. No, muchas gracias. Usted es un personaje. Muchas gracias. Usted, me digo, usted siempre ha estado en el ojo del huracán o en... Todos nos hemos fijado en usted desde mucho tiempo, cuando era solista, así. Este, lo ubicábamos. Yo no le hablaba ni nada, pero siempre estábamos viendo qué hacía. Te la sé, te la... Le dije yo, oye, Edgar, pero es que no trae nada. Me dijo así. Eh, compa, ahí lo todo hice saboteando. Edgar Rodríguez, Mastelón. Salud para el viejo. Edgar, Edgar Gastelum. Camarada. Hasta Navajo, a Sonora. Un saludote muy especial a mi hermano. Oiga, ahí le va una pregunta. ¿Usted cuál considera que sea la música originaria de Sonora? Pues yo, es que hay banda. No, no, no. Bueno, está el laberinto. Ándale. Laberinto. Pero no hay muchos laberintos para allá, o sea. Hay un grupo parecido que se llama La Concentración, pero tocan puras cumbias. Y son los mismos instrumentos. Compa, Tony, pero la neta, lo que más distingue a Sonora en lo musical que lo va... ¿Es el cierreño? Ahorita en estos momentos sí. Que pues tuvo Tito Torbellino, está Javier Rosa, los Vega, que los Vega era... Sí, sí, sí. Esos viejones, mi respeto, la neta... Cuando eran los hermanos Vega, ¿verdad? No, y por ejemplo Sergio Vega, por ejemplo a mí me gustaba un chingo cómo canta Beto Vega. Ese chaval. Sí. Y los hermanos Vega Junior, que ahorita pues ya se separaron y así. Para mí ellos son una escuela nacional. Esos son otro nivel. Es otro rollo, es que... Había los hermanos Vega Junior. ¿Tocó escucharlos? Cómo no. O se separaron, no digo que era el chavalo que canta. Sí, sí. Pero, por ejemplo, el cierreño, ¿usted lo considera que sea del sur de Sonora nomás? No, hermano. Porque en Mochis y así también hay cierreños campeonatos. Ay, mire. Pues es que hubo un movimiento... No, hay una brava. A ver. Su top 5. Grupos cierreños estilo Alteñado. Un chingo. No, top 5. Top 5. ¿Quieres nombres? Top 5, pues exactamente. Está brava, Pedro. Mira. Ay. No, top 5. Quinto lugar. ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? No, quinto lugar. Del quinto hasta el primer lugar. El primer lugar de Arey. Arey. Los Alteños... Sí, porque fue el papá de todos. Pero muchos no lo reconocen, ¿no? Él lo verga. ¿Tú crees que le importe al viejo? ¿No? Sí, sí. Si a varios nos dio de comer, nos dio un lugar, nos dio... Y sigue dando. Y nos sigue dando. Daré es como un chaleño Sánchez. La neta. Y le guste que no le guste. El viejo va a ser el viejo. Es el jefe. La neta, sí. Él es... Mira. El jefe del surco. Si el compa... Que no tengo el gusto de conocerlo. Ojalá yo tuviera el gusto de conocerlo, la neta, para saludarlo y darle las gracias por muchas cosas. Yo por la música de ese personaje... Aquí anda. Aquí ando. Todos los que nos movemos en el círculo y género del cierreño, estábamos esperando que pegara el señorón de nuevo. Para volver al ruedo. Así es, pelada. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos que graban, pero copean. Diga los nombres. Pero espérese. Ay, espéreme. Ya le iba a decir. No me va a la pregunta. Ahorita me va a decir. Top 5. Bueno, ya me dijo el número 1. Daré. Número 2. ¿Qué considera usted? Cerreño. Alternos. Alternos. La neta. Que si no los conocen, pues no... Tercer lugar. No hay problema. Tercer lugar. Sonoreños. Sonoreños. Cuarto lugar. En mi tierra. No, del género. Del género. Lupe Borbón. ¿Quién es Lupe Borbón? Es un personaje, un saludote. Quinto lugar. Mi compa lo conozco. Quinto lugar. Quinto lugar. Piporros. ¿Y los salameños dónde me los dejan? No. Los salameños ahorita es el... O sea, no podemos ir contra la corriente, compa, Tony. Usted va a ver. Los salameños ahorita son los que andan... Porque la gente no conoce. La gente no sabe. ¿Y a los ciclones del arroyo? ¿Dónde me lo deja el viejón ese? Música. ¿Dónde me deja ese viejón? Pero estamos hablando... Bueno, es género, si es reño, va. Pero la voz. Es diferente. Es diferente, viejón. Tiene un bucerrón ese. Y luego, pues ya que toca de botón, pero se lo pone arribota. No, ¿y no has visto cuando las tira de abajo, de arriba del escenario? Yo tengo siguiéndolo muchos años, oiga. Y estaba esperando que me los nombrara y no me los nombró. No, no, no. Y también a esos señores se les cocina parte, viejo. También estaba esperando que me nombrara a los salameños. Eso es otro rollo. No, para mí es que no es personal, pero... Y a los diferentes de la sierra no me los dejan. Diferentes de la sierra, yo... Yo recuerdo, tengo un bonito recuerdo de los diferentes. ¿De dónde son ellos? ¿De Navajoa? Son de Navajoa. Fíjate que pasó algo bien curioso con diferentes de la sierra. Un saludo a mi compa Philly, a mi compa Ángel, a Pancho Cota y todos. Falleció este muchacho, no recuerdo, el que tocaba el bajo. ¿De los diferentes? Falleció algo... Eso es bien raro. Se apagaron, ¿no? Se apagaron. ¿No? ¿Andan otra vez, no? Sí, pero es que no es la misma, viejo. Cuando se mueven los elementos. Oiga, y usted sabe, el bajo en el cierreño es la esencia. Después cambiaron de vocalistas muchas veces. Y eso a la gente no lo dice, pero a la gente, sí, claro que le molesta. Porque estás escuchando una voz y te estás imponiendo, ¿verdad? A un gusto. No, vamos, grupo arriesgado, ¿qué pasó? Andando el panto. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, lo escuchas y ya te quedó ese dulcecito pues en tu oído. Y se pierde la esencia. Sí, viejo. La verdadera neta. Y en el cierreño el bajo es muy importante. Y está bien cabrón, viejo, volverte a levantar y ponerte en el gusto de la gente. Porque ya te escucharon de cierta manera. Cambia la intención, cambia todo. Claro, y ahí empiezan a juzgarte. Que esto, que es otro, pero. Que lo corrieron. Pero ándale, te juzgan, pero por gente ajena. Te juzgan por gente ajena, o sea, que vengan y me juzguen por mis pedos. Son chismosos. Son chismosos. Sí. La verdad es que sí. La verdad es que son chismosos. Les fuera muy bien si dejaran de ver para acá y empezaran a ver para allá, para su rumbo. A ver lo suyo. Exacto. O sea, enfócate en lo tuyo, ve por lo tuyo, déjalo que no quieras, lo que tú sepas que te está haciendo daño. Compa Tony, nos quedamos con una pregunta pendiente. Sí. Que no me quiero contestar. ¿Cuál? ¿Por qué se salió, lo sacaron de los alternos? Los alternos. Eh, llegó una persona ahí y, diga el nombre, la verga, ya tiene 15 años. Mi compa, mi compa Román. Román, ¿es músico? Es músico. No, no es Padilla. De los reyes de Sinaloa, dice. Están chocando perros. Y el vato. Ya te volví a cambiar la... Oiga, es lo que le digo. Yo a esos vatos los miraba, ese vato tenía mil acordeones a la verga. No, chulada. Es Román Padilla. Es que es lo que le digo. Yo a usted lo ubico desde los alternos, pues. Tengo 19 años yo en la música. Imagínense cuántos años tengo siendo fan. No, gracias. Nada más que cuando llegó aquí, yo no sabía que usted era aquel. Entonces me caía gordón. No hay pedo. Y ya cuando lo traté dije, no, pues este güey es igual de mamón que yo y pues trae el pensamiento parecido y lo entiendo perfectamente. Mira, es que yo pienso que todos los colegas queremos lo mismo, ¿verdad? Pero lo que sí no se vale es de que... Pero por eso, ¿por qué los acaban de los alternos? Porque mi compa Román metió ideas a mi compa Edgar y condicionó la situación en el grupo. No sé qué rollo. A mí me lo platicaron, no me consta. Y hace poco me lo platicaron. Me hablaron. ¿Cuánto duró ahí? No, más para eso me hablaron, Jaque. No. Y ahí es donde me volví a dar cuenta de que puro puto mitote. Puro mitote aquí en el gremio. Pero ese grupo iba para arriba, man. Yo la meraneta, viejo. ¿Usted considera que haya sido el mejor grupo? No el mejor. O al que le veía más trascendencia. No el mejor, pero si hubiéramos aguantado la riata y hubiéramos siendo sólidos. Porque yo en ese tiempo yo no era líder. El líder era Edgar y Huiloche. Fueron malas decisiones. Sí, yo digo que estábamos chavos. Eso sí. Estábamos chavos y tú sabes bien que estando chavo uno no piensa bien. Uno no está maduro. Ahorita es diferente, todo el rollo. Yo no guardo rencores ni nada. Yo soy feliz. Yo, con lo poquito, lo mucho, a mí me va como yo quiero que me vaya. Suerte no hay, señores. Suerte. Hay que trabajar de madre. Macizo. Nada regalado. Y tienes que trabajar en tu persona. No tienes que trabajar. Mi respeto para esos cabrones que se levantan todos los días y van a una fábrica. Van a chingarse el lombo realmente. Al campo, de jornalero. Es de admirarse. Porque a uno como músico que se le prestó esto o se le dio, parece que es fácil. Pero que me diga alguien que es fácil esto. Lo que me diga un colega. Ahí en sus comentarios cuando vean el video. Que me digan si es fácil. Esto no es fácil. Y debemos pintar una raya en respetar al público. En respetar al público. Y que no se cochineó mucho esto. Antes era, fulano de tal esto, qué chido. Ahora, ¿saben qué? Ahora la musiqueada, los colegas, nos la llevamos tirándoles a los otros. Frenando. Frenando. Las ilusiones. No, al contrario, todos queremos lo mismo, lo vuelvo a repetir. Yo, por mi parte, no me voy a poner para ponerles un hincapié o un hoyo. Al contrario, hay que sumar, compo Tony. Claro. A mí no me interesa. A mí no me interesa hacer daño. Ya me hice mucho daño yo. Yo solo. Pero a usted lo juzgamos mal muchas personas. Yo me incluyo. No hay pedo. Pero conociendo a la persona, yo se lo he dicho desde que lo conocí. Compos, usted me cae mal. ¿Qué pedo, viejo? Y usted sabe que a partir de ahí. Esta vida, Jaque. Chulada. Esta vida, Jaque, no se trata de caerle bien a la gente. Hay que conocer a la persona y juzgar uno. Y con todo respeto, te lo digo y se lo digo a las personas que te siguen. Entonces, rollo, ya. No se trata de caerle bien a la gente, señores. Ustedes sus ideales, ustedes sus metas, ustedes sus sueños. No lo suelten, no lo dejen. Ustedes denle para adelante. Va a haber mucha gente que no le va a gustar, pero también va a haber gente que sí le va a gustar. Fíjate mejor en la gente que le gusta lo que hace y deja de ponerle atención a la poquita o mucha gente que no le gusta. Que te quiere frenar. Sí, siéntete feliz, cabrón. Siéntete feliz. Nos va a llevar la verga un día. La vida es de uno. ¿La neta? ¿Tú crees que esas personas que estaban ahí van a ir a rimarse y no se va a rimar nadie? ¿Usted cree la persona exitosa que uno ve, un Mario Quintero o así? Yo pienso... ¿Usted cree que no tuvo muchos malos comentarios cuando empezó? Claro. Yo pienso que... ¿Y qué hizo el viejón, Jaque? Yo pienso que tú eres exitoso. Porque estás aquí, hermano. Estás comprobando que estás. Yo no me considero... No está fácil estar parado. No está fácil. ¿Y tú crees que para mí es fácil aquí estar hablando lo que estoy hablando? ¿Usted cree que yo me iba a imaginar hace un año hacer un podcast? Nunca. Y te felicito porque... Compa, Tony, porque se ocupan... Sí. Porque está en el ojo del huracán y usted dice que el ambiente musical está pesado. Está muy bravo. Pero, mire, sinceramente, pues me vale... Sí, a mí también me vale verga. A mí también me vale verga. Y, o sea... O sea... ¿Uno trata de...? ¿Por qué se va a cuidar tanto uno? No, si a final de cuentas, para bien o para hablar la gente. Sí, o sea... Hablar, señores, es gratis. Está peladita. Pensar es más gratis todavía. Pero hacer... Pero hacer... Hacer... Y hacer... Está bien, cabrón. Antes de juzgar a la gente que hace algo, inténtelo hacer. O... No intenten, háganlo. No juzguen. Porque hacer... Está cabrón. Todos tenemos nuestros sueños. ¿Y copiar? Copiar, pues, está bien tapelada. Pues, depende de que copien. Todos tenemos influencias, ¿verdad? Musicales. Y empezamos copiando, pero... Llega un punto en el que uno tiene que ir agarrando su caminito así. Fíjate, Jaque, que en estos tiempos... Pero, ¿por qué copiar? ¿Quién le copió? Pues, ¿quién no copia ahorita? ¿Quién le copió? Yo antes... No, yo... Yo antes cuando tenía... Le voy a aventar la bomba. A ver. Que usted trae, porque yo me la sé. Y por eso lo invité también. Es que soy mormoso. Si, monta bien. Fum, fum. Usted, para mí, fue de los... Cuando empezó el cierreño... Sí, los alteños son los... Están en el Olimpo. Están en otro nivel. Sí, sí, sí. Pero hubo una oleada de grupos cierreños donde venían los alternos. Y los alternos fueron de los grupos que empezaron a transportar canciones de otros géneros para acá. ¿Qué pasa? Ahorita, la neta, los alameños, mi respeto, a mí me gustan chingos como tocan. Pero yo sé, por ejemplo, canciones que ellos han grabado. Yo sé que los alternos fueron los primeros que las atacaron a estos géneros. Y yo sé que de alguna forma ahí las vieron y... Véngase para acá. Aprovecharon, se les dio el momento. Y se respeta, ¿verdad? Sí, se dio el tiempo. Yo por eso a usted se lo he dicho, compa, Tony. Usted, para mí, no les pide nada a nadie. No, gracias, mamá. Ha habido circunstancias de la vida que no puedo juzgar yo. Más que el que trae el moral sabe qué rollo. Pero para mí usted es para que estuviera en un nivel tipo alameños, tipo darey. ¿Sí has visto el movimiento de los perezosos? No, no los ubico, la neta. Un perezoso se mueve así. Ah, yo pensé que era un grupo. No, no. Dije, los perezosos de la sierra. Ay, ¿cómo tocaron esos güeyes? Ah, un perezoso, pues sí, un finche perezoso de una persona que ahí va. No, ¿sí has visto los movimientos? Los perezosos de los animales lentos. No pienses que voy lento, viejo. Yo voy a mi paso. Yo soy feliz con lo que tengo ahorita en este momento. Su vida. Sí. Y no me arrepiento de ni chingada madre. Yo te lo juro. Pero si Dios quiere usted, algún día se le va a recompensar el esfuerzo y lo que ha aportado usted a la música. Yo se lo... Y en especial a la música cierreña. Uno no se mueve de dioki. Yo sé, compadre. Entonces, hay que ser muy meticuloso en eso. ¿Para dónde vas? ¿Qué no quieres? ¿Y a dónde quieres llegar? Y nunca perder la ilusión y las metas, pues. Nunca. Porque uno pone una meta aquí y dice, ah, ya llegué aquí, ya chingada madre. No, si uno no se te meta, otro. Otro. Mira, hace 13, 14 años, ¿qué es lo que quieres saber? Te lo voy a decir. Voy a abrir un bote. Hace 13... Chinguele. Es más, yo también voy a abrir uno. Yo no tomo, pero... Agua porque te seca, dijo el otro. A ver, pa' darle un bote a cada compadre. Compadre Tony, esta... Era uno de los podcast... Muchas gracias. ...en los personal más esperados para mí. Muchas gracias, hermano. Hizo el rogar a lo verga. Pero, compadre Tony, usted... Digo, yo lo ubico desde los alternos... Y la neta, salud, compadre. La neta, yo soy de las pocas personas que a lo mejor conocen bien... A lo mejor no toda la trayectoria, pero yo sé sus inicios. Yo sé lo que usted influyó en muchas agrupaciones que ahorita a lo mejor andan dando el vergazón. Y que por circunstancias de la vida, a usted no le ha tocado, pero yo confío que le va a tocar a usted dar un vergazo. Un golpe en la mesa, más que un vergazo. Dice... El trayecto, el trayecto de llegar al punto donde tú quisiste llegar, a veces se olvida. A veces te caes de hocico. Con los ánimos, todo. Sí, todo, cae a huevo, porque hay más gente que te echa tierra que gente que te levanta. Si nos ponemos a hacerle caso. No, 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 no. Yo llegué a un punto de mi vida donde tomarme una cerveza con alguien tiene que ser algo grato. Es que no se puede pistear con cualquiera. La neta, no. No está pelado. Menos en estos tiempos. Menos en estos tiempos. Porque si quieren agarrar que te pendejaste por un bote... ¿Será quien voltearon? Sí, señor. Ese perra ya me mordió. Exactamente. Entonces, hay que saber, la gente ya no es tonta. La neta, que se hagan tontos es otra cosa. Yo hace 14... Y es gratis. Es más, mira, en YouTube está un video, busquen alternos de la sierra, busquen la canción perfecta. Cover Miranda. Cover Miranda. Y va a aparecer la canción que hicieron famosos ustedes, los que nos están mirando de aquel lado de la cámara, a la meños de la sierra. Está bien. Para todos sale el sol. Para mí. 14 años tiene ese video ahí. Ese video. 14 años. Ahora... Pero, compa, usted... Quiere saber la verdad. Usted tendría que sentirse orgulloso. Yo me siento orgulloso. Usted influyó. Mi trayecto es sentirme orgulloso. Hubo caídas y todo lo que tú quieras, pero esa madre, ¿qué? Mira dónde estoy. Estoy sano. Está vivo. Estoy vivo, estoy aquí, platicando con un buen amigo. Y... Que me caía gordo. Dicen, güey, dicen que cuando alguien te cae mal, va a ser tu mejor amigo. De cierta manera. No, la neta, compa, Tony, yo, pues, mi respeto por usted. Yo soy su fan. La neta. Yo se lo dije, cuando lo conocí así, dije, no, pues, este güey, qué rollo. ¿Es qué? Pero lo empecé a tratar y... Y usted sabe, no nos vemos mucho, pero cuando nos vemos es con gusto. No, viejo. El abrazo, el saludo. Es mutuo. Se siente la vibra. Es mutuo, es mutuo. Y yo, o sea, usted para mí, pues, es una figura que en el cierreño me gustaría que usted estuviera, y yo sé que va a estar en el nivel que... Primera, primeramente mi padre, Dios, yo no quiero hablar de más. Porque usted no le pide nada a nadie, y yo se lo he dicho a usted, perga, y esta rola de quién es, no, porque así es así, cabrón, y cómo la hizo de aquel lado para acá, porque así es así, perga, o sea... Y si me hubiera traído una guitarra, aquí, y me dices una canción del grupo que tú quieras, y aquí. Usted la... Yo le dije un día, es que usted se trae una rola... Y no es por acá, pero se me da, señores. Y pues, ni modo, lo que se le da, lo que se le da... Hay que reconocer cuando alguien trae ese talento, porque eres... Sí, pero también... Una cosa es componer, otra es cantar... También, muchas veces, cuando eres bueno, caes mal por bueno. También, pero mire, a veces cuando hay alguien muy bueno... Y cuando eres malo, mi hijo, pues pon más razón a la verga, o sea... No, pero yo soy malo, pero mire... Pues yo también soy... Yo tengo la perseverancia, pero cómo tal y... Yo tengo tanto de que la verga escucharme yo solo, güey. Hay gente que es muy buena musicalmente, y se ahogan en su arrogancia. Sí. Y no hacen nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo les pela la verga. Yo pero te digo, yo disfruté el trayecto, yo disfruté el viaje. Yo aquí donde estoy parado, soy feliz, estoy tranquilo. Yo ya fui todo en las etapas que iba a ser. Lo que Dios quiera que venga. Nada que yo soy. Yo soy de toda la forma, a vidas y por haber. ¿De alguna forma usted no ha pasado desapercibido? No. No, no, no. Yo me acuerdo desde cuando aquí usted... Bueno, no sé si ya había llegado apenas, pero... Oye, qué buena está esta ya... Qué bárbaro. Una aguilita de like. Salud, Navajas Sonoras, señores. Tú de Tecate. Esa es la planta de Tecate. Pinchicalo, no, no, no. Puta, eso se caben en caliente ya. Pura roja, toma a la gente por eso. Y no te levanta, viejo. ¿No? Oiga, compadre, yo me acuerdo, a usted lo empecé a ubicar desde los alternos, pero yo cuando lo empecé a ver aquí, yo no sabía que usted era aquel. Ah, el que cantaba con alternos. Yo no sabía que era usted. Hasta pasó mucho tiempo, pero cuando usted estaba con LKM, que sacaba que la culpable, que usted se presentaba su nombre, pues Tony Arevalo, ¿verdad? Sí. Y también, de alguna forma, a mí se me hace perro, y que fue una cosa que yo... Es cuando trabajamos con Antoine. Sí, con el compa Antoine. Con Antoine Rivas. Que le quise, el viejón. Un saludo al viejo. ¿Cuánto tiempo duró en LKM? Duré siete años ahí con él. Verga, un chingo. Duramos siete años ahí trabajando con él. ¿Mi compadre, Shangri, también tocó con usted? ¿O no? Porque era el tiempo que mi compadre estaba... Mi compadre Shangri... A veces me hizo valer, porque a mí me salió... Oye, de repente chapalear los de Sierraño, y ya que le dejan el dedito pegado hacia abajo de acá. Oye, no, no, un saludote a Changelito. Mi respeto para Changelito, neta, que las veces que a mí me caían jales por las composiciones, por los corridos y todo eso. Se le daba grabar. Él me echaba la mano. Mi compadre, me va a ver. No, es una chulada. Mi compadre, la punta del tren aquí. Es una chulada ese cabrón, neta. Yo siempre... Changelito, para mí va a ser Changelito. Es mi compa, y un saludo, y que mi padre Dios lo bendiga siempre donde está él. Que también hay dos, tres pendejos que le tiran tierra, pero no puede ir uno contra la corriente. ¿Por qué la tierra le van a echar si se la despolvorea con la acordeón, mijo? Por eso le digo que son dos, tres pendejos. Uy, 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 uy. No, me compadre con otra parte, compadre Tony. Y yo me acuerdo, porque una vez grabamos un videoclip ahí con Antoine, fuimos a la oficina, en la Zarco. Y dije, me dice, ese día que yo estaba firmando el contrato para el video, usted llegó y va a ensayar así, pero yo a usted pues lo miraba de legítimo. Nerevalo, así. Porque usted era la carta de presentación del EKM. Sí. Y yo lo veía a usted, pues... Yo lo veía a Rogantón, dije, no, pues... Pero yo no sabía que usted era aquel vato de los alternos, y aquel vato que había mirado en la ciénaga. Que pasaron unos años así. Chimare, ¿cómo perdimos tiempo? Y que me voy dando cuenta, dije, no, hombre, pues, verga, pues... No, hermano. Hasta cuando... ¿Por qué me habló cuando le grabé el primer álbum en vivo? Ah, en ese... Y ya ve que las angoloteaditos, para los que no saben y juzgan a los pendejos. Usted la... Yo se la grabé al viejón acá, trae casi dos millones de vistas en YouTube. Y traer dos millones de vistas... Ah, y otra, espérame. Exactamente. No paguen ni un peso. Ah, por ahí... Explico. Por ahí me dijeron que venden... No, uno puede comprar reproducciones. Yo quiero... ¿Cómo se compran esas madres? La neta... No sé. Y no he investigado y no he investigado. Ah, a mí vale. Bueno, mi respeto, señores, pero... Es hacerse tonto uno. No es mi hobby andar comprando publicidad. Yo ayer, o sea, me puse Arevaleños en YouTube. Y ahí pueden ponerle Arevaleños de la Sierra a YouTube. Salen corridos 600 mil vistas, 200 mil, 400 mil, 300 mil. Y tenemos bien poquito tiempo, Jaque. Tenemos los músicos de Arevaleños de la Sierra son orgullosamente... Usted los hizo. ...de duranguenses, son duranguenses los plebes. Un saludo para Carlos, un saludo para Yepte, un saludo para Javiercito. Sin ellos esto no existiera. Yo no estuviera acá. Un saludo, estoy bien agradecido. Ustedes saben bien que yo estoy con ustedes. Entonces... También compa Charrascas, un saludo. El Charrasco... Es que era un carrillón acá. No, se lo lleva lejos, se lo lleva lejos mi compa Charrascas, pero... No, pero... A él le intenta. Pero el compa... Es que a usted les ha inculcado la esencia. O sea, está empezando. El estilo y la neta, o sea... Y más bien, a lo último, la gente es la que... La que más... Es la que decide. Y las vistas no mienten. Exacto. Te lo juro... Yo la neta dije, antiero ayer que miré, Sangoletito, unos punto nueve millones de vistas. Un saludo a los suscriptores que se dejan sobornar también. Un saludo muy especial. Y la neta, o sea... A mí me sorprendió mucho cuando... Usted pasó artísticamente de ser Tony Arevalo a ser arevaleños de la sierra. No, me la aventé diferente. No, pero... Alteñados. Alteñados, sí. Sí, porque yo quería hacer controversia, pero no pude. Porque eso se usa, ¿no? Ahorita. Mire, es que todo... Cuando uno lo hace de corazón... Meta. No me funcionó, viejo. No me funcionó. Y como arevaleños, es un putero de reproducción en la verga. ¿Sabes por qué le puse arevaleños? Porque se ha pedido Arevalo. No. Y como no. A buena parte, ¿eh? A parte. Pero... ¿Va a ser parte a los compañeros o qué? No, carnal. También, no. Diga que sí. No, pero... No, no, qué chingado voy a decir. Mira. Oh, que la... Salió peor en la arena. Ahí te va la buena. Le puse arevaleños. Carlos, porque Carlos, me recuerda a una etapa de mi vida. Javier. ¿Se identifica de alguna forma? Con chavalos que quieren... Sí. En un tiempo. Un tiempo antes yo... Que quieren... Echarle ganas. Esa es la gente buena. Sí, viejo. Entonces, es una mezcla. Y con yepte a un lado. Morenitos y güeritos y todo. O sea, es una mezcla bien chocolatosa. No, y... Y traen la esencia, pues. O sea... Yo me acuerdo cuando lo grabé que usted me decía, súbele más al bajo. Le dije, no, hombre, ya está bien arriba. Te digo... Súbele más. Yepte. Yepte. Haz de cuenta que... A mí me gusta mucho el bajo. No, porque... Y yo quise... Yo... A mí me hubiera gustado... Tocar el bajo. Tocar como yepte. Por eso... Por eso le puse arevaleños. ¿Cómo le puedo hacer algo para... Para que se sientan... Partícipe de algo? Sí. Y que le digas. Porque yo les dije. Me voy a poner así porque tú me recuerdas a esto, a esto, a esto, a esto, a otro. Le dije. ¿Se identificó de alguna forma? Sí, le dije. No, ya está. Porque yo le... Yo tengo un compadre. ¿Verdad? Que no lo conozco. Verga. Estoy más cabrón yo. ¿Verdad? 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 Usted sí se pasa de verga. No lo conozco a mi compa. Es su compadre. Es mi compadre de palabra. No fue... Ah. ¿Viste el carro que llegué? Sí, morda. Él me lo regaló. Órale. De eso ya no hay. No hay. Mira, viejonete, te lo juro. Y un saludo a mi compadre, Manuel García. El viejo, nos conocimos por un corrido. Él me pidió un corrido. Yo se lo hice. Después empezamos a mensajear, a saludarme, a ese rollo. Se dio la... Se dio la... La amistad. Como dices, sin forzarla. Sí. No. Me ha pasado. Sin mamada. Me ha pasado. Empezaron a platicar y así. Y de repente, me hace llegar ese juguete. No mames. Dije yo, ¿por qué un chingado te regala? Este amigo no querrá algo más. Dije yo. Y se va. No quedará el... ¡Salud, viejón! El mero putazo. Para toda la gente de Denver, saludos. Haz de cuenta que yo cuando le dije, no, viejo. No, no, no. A mí me gusta ganarme las cosas que yo quiero. Me gusta que me suden la cabeza. Entonces, el viejo me dijo, ahí tenlo, pues. Cuando yo vaya, ¿me lo regresas? No, tiene cinco años. En mi casa. Y dije, pues, ni pedo. Ojalá le hicieran 20. Dije yo, pues, lo voy a tener que pintar de otro color. ¿Y le va a la América o qué? No, pero me gusta el amarillo. ¿A quién le va a usted? Allá vas a salir con tus cosas, por favor, hombre. ¿Le va a la chiva azul? Yo le voy al Manchester. ¡Ah! No, esto es de Alemania. De Alemania. ¿A quién le va? A mí no me gusta... A Dios me gusta el... El béisbol. ¿A quién le va a...? A los mayos de Namojoa. Mayos de Namojoa. A los yanquis. Ahorita, los generales de Durango le están partiendo su mare. Ah, pero es que es diferente liga. Aquí es la liga mexicana y allá es la del pacífico. El pacífico. Pero... Para el físico. Yo soy de los tomateros de Culiacán. ¡Ah! No, no, no. Esos cabrones están bravos también. Pero yo mi mayoneta que aunque pierdan siempre, yo le voy. Es como si fuera el pueblo. Es como una... Es como una fe. Como si fuera el pueblo. Es como una fe extraña, ¿no? No, pues es que... Es identidad. Sí. La neta, yo recuerdo a veces mucho mi tierra en la Ojoa Sonora, a toda la raza, un saludote. ¿Cuándo me va a invitar para allá, acá? Viejo, voy a ir en julio. Está bonito. No. Es un calorón de la chingada. Me invitan julio, no la chingue, pues. Sí, voy a ir en julio. Por ahí en noviembre, diciembre. Bueno, diciembre no, porque hay mucho calor, pero por ahí no es novia. Voy a ir en julio porque tengo una niña, una hija. Sí. Ya grande. Ya estoy suegro, mi hijo. 21 años. Ah, está bien. Sí, voy a ir a verla y a platicar con él y todo ese rollo, ¿verdad? Pero fuera de ese comentario, uno nunca olvida sus raíces, viejo. ¿Qué más? No, viejo, neta. No, y es lo más perro, oiga. Yo nací en Ojoa Sonora, pero yo le agradezco un chingo a la raza de Durango, la neta. Porque yo soy de Sonora, ¿verdad? Yo soy de Sonora, pero tengo aquí viviendo por la mitad. ¿Se los trajeron a Ojoa? Pues me, sí. Dicen que donde es la mujer es uno. Eh, así dicen, pero... Y yo digo que sí, es cierto, ¿verdad? Porque... Sí, Panchito. Yo digo que sí, es cierto, ¿verdad? Mi compa, mi Panchito es de la tinaja. ¿Era de la tinaja? Ah, era de la tinaja, pero esto ya es de la noche de noviembre. También se lo trajeron y me suchicaban. Compa, Tony, pero qué perro, oiga, que Dios lo haya puesto aquí en Durango porque si no, no nos hubiéramos conocido, no tuviéramos esta plática. Viejo, neta, que aquí la raza de Durango tiene un carácter tan, tan... Mire, para vivir, no hay otra parte más chingona que Durango. Sí. Para vivir. La neta, mucha gente dice, es que en Durango no hay nada. Lo perga. No, no, no. Pero, ¿y era qué gusto vive uno? No, aquí está bien tranquilo. La neta, aquí está muy tranquilo todo. Durango, el clima, viejo. O sea, no, te vas para Sonora y empiezas a sudar, a sudar como loco. Y a huevo te tienes que tomar de estas, pero de las coloradas. Y, pues, para que hagan... Para que haga fusión. Para que hagan efecto. Sí, porque... Oiga, pero la neta, o sea, hacer lo que sea, Durango, o sea, para dejar de vivir en Durango, se me hace imposible. Yo ya no me voy. Yo ya soy duranguense, ¿te cuento? ¿Usted es duranguense? Yo ya soy duranguense. Yo ya nací, como te lo vuelvo a repetir. Aunque no quieran, diga. No, la neta. No, sí. La neta. Yo nací ahí en Naujo, hay todo lo que tú quieras, pero, dice un dicho, nadie es profeta en su tierra. Pero, ojalá y algún día podamos ser, oiga, o de perdido influir en las personas, ¿no? Pues, de eso se trata. De eso se trata. Mire, yo soy de la Sierra de la Ciénaga, y también, cuando yo empecé en la música, con familia, conocí, todo me tiraba. Y el año pasado... Que ahí no hay futuro, decían verdad. No, pues, que se me acabó el aire, que valía verga para decir todo. El año pasado toqué ahí en la Ciénaga con mi compa Panchito Payán. Fue un evento al aire libre. Pachito Payán, ese que era de... ¿De titanes? Una vez fuimos a Michoacán. Con los titanes. Sí, cuando andaba Sergio. Sí, pues, cuando eran, era Sergio, Agustín, mi compa Tomasito y mi compa Panchito. Dicen que soy, pero ti piro, Golfo. Solo para ellos, la neta, los titanes eran de mis ídolos, así, machín. Yo, mi compa Panchito, hace poco vino aquí a grabar con mi compa Gómez. Otro rollo, la neta, o sea, porque son ídolos de uno y ir saludando. ¿Quieres que hablas? La humildad, la humildad de ese hombre, viejo. Son cachetadas con guantes mango que nos sirven a todos acá. Hombre, viejo, ¿con esta qué? Mire, a lo que iba, compa Antonio. Ese hombre nos pega una arrastrada, pero... No, pero nos sirve. ¿Cómo no? O sea, por eso te digo, es un ejemplo. No, mi compa Ponchito y mi compa Tomasito de los Caballeros, saludos también. Es una chulada de ese hombre. La neta, salir de una agrupación tan grande como titanes y empezar un proyecto nuevo. Solo. Verga. Sí. Esos son huevos y esa es fe en un humildad. Sí, ¿cómo no? Yo cuando... Le digo que el año pasado fuimos a tocar la Ciénaga, tocamos ahí al aire libre, pues. Porque ustedes que al aire libre la música se escuchan más feo. En los árboles. Y tocamos afuera de la iglesia de la Ciénaga. Y luego de repente acá. No, ese... Estaba tranquila la cosa. Ese día no había discutido. No les di chance ahí al pariente. Yo cuando grabo, le grabo con esa foto y le pego así a la... Oye, Tano tocaba y mucha raza no me saludaba. Toqué la primer tanda. Oigan, ¿se acuerdan? Mire, para mí fue como dar un golpe en la mesa y que la gente me... O sea, yo quería tocar en mi pueblo. Porque cuando empecé, pues yo sé que yo... Oito tampoco no hay la gran chingadera, pero yo sé que ahorita traemos algo poquito. Y decía que la gente... Que es una foto. La gente de mi rancho. Y dije, verga. Y yo toqué ahí, oiga. A mí uno me tocaba. Porque estaba cerca de la casa de mis abuelos. Para que mis abuelos escucharan, oiga. Y ellos me han apoyado y vieron que no se envan. Y después así varios parientes ahí me dijeron, oiga, este... Felicidades, está bien bonito. Yo quería tocar ahí, oiga, para demostrar de que uno no anda de okis, no anda valiendo verga. Sí. Es que... A mí no me ha tocado. Porque en el rancho de uno siempre lo van a juzgar a uno más que... Uy, haz de cuenta que me ponían pólvora en el lomo cuando sentía esos detallitos. Pero es bonito demostrarle que uno no anda valiendo. O sea, en vez de echarle tierra, me están echando viada. Y yo sé que usted ahorita que regrese andamos a jugar así, o sea... Dígate qué curioso, viejo. Y está mal porque la gente lo va a ver de diferente manera. No hay pedo. Pero... Mira, te voy a decir una cosa. Yo voy a lo que voy. Y siempre he ido a lo que he ido. Y me han juzgado. O sea, en mí no. Es que usted tiene un pinche talento para quedar mal a la verga. Son pocos como usted. Viejo, lo siento. Lo siento, pero te lo juro que no tengo tiempo para andar haciendo casas. Mamadas. Compá Tony. Ahí le va. Ahí discúlpeme que no esté rompiendo. No, no, no. Yo sé lo que ha dado usted con los vicios. Y por eso mucha gente lo juzga. Usted sabe, ¿no? No es un secreto, no es algo que yo esté descubriendo. Y el muchacho dice que me levanto, me forjo y me pongo a fumba. ¿Cómo se llama ese muchacho? Yo nomás conozco a los caneros de Durango, dijo la gente. Es todo viejo. ¿Qué perro? Nomás conozco a los caneros. Admiran a los que deben de poner arriba, los ponen abajo. Y los que están abajo, los ponen arriba. A mí no me preocupa, señores. Yo no estoy jugando competencias con nadie. Yo estoy viviendo mi vida. Usted compite con usted, nomás. Sí, es lo más cabrón. Eso es lo más cabrón. Es lo más cabrón. Es pelear con el pinche monstruo que traigo dentro y que quiere de repente salir. Eso es lo más cabrón. Sí, pero gracias a mi padre, a mi madre. Gracias a mi madre y a mi padre, que le digo que es mi hijo. Es Anthony. Gracias a mi hija. Y a su mujer que le pone una chinga, va. Y a mi esposa que todas las noches con su madre. ¿Cuántos tablazos le da? Tres, nomás. Y sin saliva, hijo. Vamos con razón, tagorrito ya. Madre, no, hombre, qué bárbaro. No, viejo, neta. Pero usted sabe, compa, que lo juzgan por esas cuestiones. Pues, ¿para qué miran para acá? Pueden mirar para otro lado. O sea, si le llaman la atención, qué bueno, viejones, aquí estamos al chingazo. Salud para todos. Pero sí, la neta, o sea, no hay pedo. Dígame. No soy su ejemplo, po. No, claro que no, ni me quiero, tampoco. O sea, yo estoy viviendo una vida normal, común y corriente. ¿La suya? No, como el vecino en la esquina. O sea, a mí no me molesta, se lo juro. Usted es el trabajo, usted con los que quiere quedar bien, es con... Es con mi familia. Con su familia. Primero que nada, es pelear conmigo. Y esa madre está bien cabrona. Está bien cabrón. Eso es lo más cabrón en la vida. Tener diferencia... Hablamos así en cortitos de tiempos. Ya. Comencé a los 17. Terminé casi a los 37. ¿En qué cuestión? En vicios. 20 años. Y dicen que va a lo verga. ¿Y aquí estoy todavía? Está vivo. No hay pedo. Sí, sigo valiendo verga. Pero si vieran la sonrisa de mi familia, de mi esposa, eso paga todo. Hoy sigue rompiéndonos la madre emocionalmente. Y en la música, sigo entretenido, ganando. Trabajando. Trabajando. Amigos. Señores, muy meticuloso con esto. Amigos, muy poquito. No los cambien. Yo ahora que vaya para Sonora, voy a ver a los mismos que siempre he visto. Que estuvieron. Sí. Que no estuvieron porque no había o que había o lo que sea. No me importa. No me importa. Se lo juro. Cuiden una amistad bonita. La amistad. Escuchen eso porque... La amistad, la neta. Valores y sean agradecidos. Se alimenta todos los días como si fuera un pajarito o un arrocito, señores. Es una pizquita que tienes que... Y muchas veces, lo digo por mi compadre Manuel, que en las buenas y en las malas y en las peores y en la que sea, ese viejo siempre ha estado ahí y no con dinero. Y él sabe bien de qué estoy hablando. Plática. Simplemente una plática. Simplemente una plática te puede cambiar el esquema de ciertas personas. Usted sabe que hay pláticas que no se pueden tener con cualquier persona. Sí, exacto. Hay pláticas que no se pueden platicar con ciertas personas. Y cuiden mucho eso porque después se malversan las cosas. A mucha gente le gusta ponerle más y todo eso. ¿Telefonos compuestos? Sean muy meticulosos de esta madre. Le encanta. De los malagradecidos, ¿qué opina usted? Ni hablar. La neta. Mi respeto fue a mí y mi mamá. Se ha aguantado mucho, pienso yo. Pero cuando uno es buena gente con patones, la gente se carga. Y piensa que uno es tonto. Tú no confundas mi paciencia con... Exactamente. No es porque uno se haga pendejo una vez. Exacto. Es que quiere decir que uno sea un pendejo. O sea, están los balazos allá a la verga. ¿Te vas a meter por medio? Depende de quién. ¿Verdad que sí? No por cualquiera. ¿Verdad que sí? Pero a veces se mete uno por alguien y a la hora de la hora... ¿Y por qué cuando te metes se te olvida todo por quién estás? Ah, porque vale la pena, ¿verdad? Porque valor a uno. Así es esta madre. Usted se va a meter a donde se tenga que meter por la gente que espera algo. Pero ese espera uno más de la gente y con patones... La gente está esperando Dios no viene. Mientras uno haga las cosas de corazón, uno está bien con... Con patones, ¿qué viene para arevaleños? Patones Arevalo, que es lo más reciente que trae por ahí. ¿Qué anda haciendo el viejo? Pues acabamos de grabar... ¿Para cuándo va a hacer el dueto con los empacadores? No, grabamos un video. Pues ya grabamos un dueto, ¿verdad? Ah, ese corrido, ¿erás mi compadre? Órale, Simón. Sí, 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 sí. Mi compadre. Que me invitar a usted y a mi compa Mayer, segunda voz, para cantar una rolita así, grabarla con video. Algo en vivo, pues. Por luego. Pero una canción, corrido, es que hasta corrido traemos esto de Mayer, pero una cancioncita de esas que usted les echa el finche ojo, el anzuelo y las pesca. Y se trae una piraña, güey. Y se trae un tiburón. Ay, güey. Y se trae un tiburón. No, de veras. No, juega. Es que yo lo que le he dicho, yo me acuerdo y está presente mucho que usted una vez me dijo, compa Mayer, cuando tú quieras una canción así, dime, güey, ¿a cuál echaste el ojo? Mándamela de otro género, yo te la transporto por acá y así. Cuando quieras, hermano. Y a mí eso se me queda bien presente, compa Tony. Aquí, como colegas que somos, aquí estamos para eso. Eso sí es en lo que te puedo servir. No, en muchas cosas. Adelante. Simplemente las pláticas. No. En los entretiempos que hemos tenido ahorita. Hay infinidad de cosas, ¿verdad? Pero. Me identifico en muchos aspectos con usted, compa Tony. La neta, en mis respetos, este, para mí. Yo también te respeto y te aprecio, cabrón. Usted es una persona que ha luchado contra usted mismo. Esa madre, se ocupan. No es para cualquiera. La gente habla lo pendejo. Pero yo lo veo a usted y mi respeto, oiga. Tantos años con cuestiones muy personales. ¿Cuánta gente no hay que ya no está? Usted sigue y la ilusión, o sea, de la música, el sueño, ahí está presente. Y eso, o sea, lo económico es importante, pero uno viene a la vida, pienso yo, a trascender, a dejar nuestra huella. Que cuando ya uno no esté, la gente lo siga recordando a uno por X o Y razón. Exacto. Pero si la música, usted sabe que la música son sentimientos. La vida es una canción, había un programa así, y es la verdad. O sea, compa, uno escucha una canción y dice, verga. Se pone a llorar uno, se le enchina la piel, o si es un corredón, se emociona a uno, se identifica a uno. Es que uno como... Y transmitir, compa, Tony, usted sabe que no cualquiera. Y yo cuando le he hecho grabaciones a usted, yo le dije, iré, compa, Tony, nomás, guache. Y así le decía, verga, porque usted transmite, compa, Tony. Es que uno, a todos los colegas, con todo respeto, uno siendo músico, no es porque toques un instrumento. Es porque tienes que estar capacitado para manejar las emociones. Exactamente. Para manejar tus emociones. Ahora, ¿no sabes hacerlo? Pues entonces no eres músico. ¿Por qué? Hay que transmitir. Sí. Sentimientos. O sea, uno como músico tiene que estar arriba de un templete, o a raíz del suelo, o en el monte, donde quiera. Tú tienes que controlar el ambiente. Hacer de alguna forma que a la gente se le olviden sus problemas. Viejos se agarran a putazos, ¿no has visto? También, ahí se desahogan. No, 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 pasa. ¿Sabe para qué son los bailes? No son para bailar. Para lo que es. Señores, abran los ojos. ¿Qué es? Para que diviertan a la gente. Es para que diviertan a una cumbia, a una rancherita. No, se van corrido, 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 corrido. Oye, se altera a la gente y se empieza a pelear. No. Uy, ya meten una pinche pedrago. No, es que depende. Y así, oiga, pero... La neta, compa Tony, músicos que transmitan, yo no me considero que transmita todavía así. Quiero llegar a ese punto. Está pesado, viejo hombre. Y yo me fijo en usted, y yo cuando lo he grabado, compa Tony, yo le digo, verga, me acuerdo una vez, tocó una de Hola, mi amor, de los titanes, en su casa, estaba grabando. Oh, sí. Y ese día me acuerdo, me acaban de informar que un primo mío había fallecido. De acuerdo. Oh, sí, es cierto. Es cuando estábamos ahí en el cuartito de ensayo, ¿ah? Exactamente. Me acuerdo que escuché la Hola, mi amor, o esa canción, es de mis favoritas de hace un chingo año. Y le están tocando a ustedes así, al estilo, y dije, verga, giri, compa, le dije, giri, giri, nomás. Ya querías arrancar con una de estas. Oye, qué buenas están, eh. No, ya traíamos varias. Paquito, ahí te va, cariño. Compa Tony. Dígame. Algo que tenga que comunicar a las empresas, agrupaciones, a... Ahí le va, mamadas que hayan hecho la gente, porque en este ambiente usted sabe que mamadas sobran. Y yo sé que usted, digo, desde alternos, pues, ha sido un parteaguas, ha sido un referente, porque de alguna forma lo voltean a ver. Fíjate que la raza ubica alternos, pero a mí no me ubica la gente. No sabía, a lo mejor mucha gente estaba... Yo no sabía hasta cuando... Como usted, que no sabía que yo era vocalista de alternos. Y pues, está bien, ¿verdad? Pero en un paso los alternos. No, a mí en lo personal, a mí me... Me llenó eso. Porque conocer a esos muchachos sin yo querer, y después sin yo querer, me acoplan a su mundo. Lo jalan, pues, de otro rollo. O sea, a mí la música me atrapó. A mí la música me salvó la vida. Le aventaron el anzuelo a usted, a los pinches moridos el anzuelo. Sí, me empezaron a cultivar, y aprendí un poquito, ¿verdad? No mucho, pero aquí estoy todavía, y a mí la música, la música es mi vida. Usted sabe, ese género no es para cualquiera. No. Hay que tener la esencia, la sangre, más que nada. Y ser, o sea, tener... Es que no es para todos, oiga. Tiene que ser muy duro uno. No, pero... Como persona. No es duro. O sea, como persona en tu trabajo. Pero, mire... Porque hay mucha crítica constructiva, que viene siendo destructiva. Entre paréntesis. Sí, o sea... Crítica que lo quiere frenar. Tiene que estar bien enfocado uno. En uno. Sí. O sea, bien definido, bien enfocado. Pero por eso, ¿qué quiere comentar aquí? Mira, yo lo único que te puedo platicar y comentar es de que viene video nuevo con Arevaleños de la Sierra. Viene un video nuevo que se llama... Alegre. Alegre y Tenebroso. Es más, ni el título le he puesto todavía. Pero bien... Tenebroso. Oiga, esa no es mía. Yo siempre lo he dicho. No, esa es de mi compa y saía. Eso yo siempre lo he dicho, que no es mía. Pero de alguna forma, usted le puso en el mapa. Sí. Yo lo sé. Ah, yo lo sé. Porque yo también se la grabé. A la gente le gustó. ¿Verdad? La gente es la que manda. Y yo aquí... También cual otra. Ya, bueno, más. Facha de Tenebroso. ¿Cómo se llama eso? Facha de Peligroso. De Peligroso. Es de... Es de Diego Sierra. También no es mía. Mucha gente piensa que esas canciones son mías. ¿Cuál considera que Arevaleño es su mayor carta de presentación? ¿O cuál corrido canción es la que más le pide a la gente? Pues... XL30. 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 Y de hecho, viene ese video. Ah, sí. El que me enseñó que con banda va. Viene, ándale. Ese videíto. Tengo la premisa. Ustedes digan si lo subo. Ese videíto. Oiga, pero... Por ejemplo, en el YouTube Sangoloteadito, que es un cover de Joan Sebastián. Joan Sebastián. Tiene casi dos millones de vistas. O sea, está cabrón eso. Y sin pagar un peso, Diego. 100% orgánico. Esa madre de Compatón. Esa, la orgánica esa. Orgánico es que... ¿Es normal así? ¿O cómo? ¿Nomás así? Que la gente... Pum, pum, pum. Sin meterle publicidad ni nada. O sea, sola. No, yo... Solita. Antier chequé, tenía 1.8. Y hoy chequé, tiene 1.9 millones de vistas. Verga, dije, pues. Yo la grabé a la verga. No, y yo siento perro. O sea, la neta, pues... No, gracias, viejo. Pues de alguna forma, trata uno de aventar su granito de arena. Y más cuando uno es fan, oiga. Y es que también, se lo vuelvo a repetir. O sea, ¿quién lo escuchó normal? Sin que... Sin que uno... Comparte. Porque en Facebook parece que le dices comparte y no. Exactamente. O sea, entonces, ¿qué pedo? Entonces, ¿para qué sin notar la letrita ahí? De comparte. O sea, yo no entiendo muchas cosas y ni quiero entrar en detalles, la neta. No, yo no entiendo. Porque no me interesa. Pero... Muchas veces, uno en la publicación en Facebook tiene que poquitas reacciones, poquitas compartidas y lo que quiera esté. Pero en la vista, en YouTube, se ve que lo están viendo el perdido. Sí. Sí, pues ahí está ahí, no miente, da. Y dos millones de vistas, compadre. No está fácil. No está fácil. Y menos cuando es uno independiente. Cuando es uno solo y cuando uno no le invierte nada. Pura gana. Pura gana y fe. Y es un video, o sea, es una foto, la portadita y el audio fondo. Nomás. Y a veces uno gasta, oiga, billetón para ir para algún lugar a grabar un video para que pum. No caminan, no se sabe, no hay fórmula en este rollo más que la gente. La gente es la buena. Y la gente que nos está viendo detrás de la cámara es la que tiene la última decisión. Y no hay grupo pequeño, compadre. No, 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 al contrario. Y que vengan nuevos. Porque de gracia me juro. Afortunadamente, Jaques, un día nos vamos a hacer viejos, un día nos vamos a morir, un día se me va a caer la voz. Y va a dejar de vibrar esto. Pero yo ya dejé mi granito de arena. Yo ya... Y va a haber músicos, compadre. Y que a lo mejor sí son músicos por usted. Sí, también. Porque usted influyó en las vías de ellos. Yo, como influyó el compa que me comentaba. Sí, yo conozco varias personas que han influido en eso, pero no lo quiero comentar en nada. Porque a mucha gente le molesta mucho muchas cosas. Y no quiero caer en la estampita así como los rompecabezas y caer justo. No, no, no me interesa. A mí no me interesa. Yo, la mera verdad, yo, este es mi lugar donde estoy aquí parado. Este es mi lugar donde yo quiero estar ahorita. Estoy muy a gusto, estoy muy feliz. ¿Es el primer podcast o qué? Sí, te lo juro que sí. Hay un podcast que vea nomás. Te lo juro que sí, te lo juro que sí. No, la neta, o sea, yo le agradezco un chingo, compadre Tony, porque yo le he dicho a usted, yo soy fan de la música, usted, que le comenté hace rato de un evento personal que quiero tener. Y yo le tengo apuntado, ¿no? No, luego, luego. Y la neta, usted sabe que es un momento único en la vida. Y yo soy fan de usted, o sea, a mí los arevaleños, no hay otro grupo aquí que toque. Durango, como te digo, Durango a mí me ha dado mucho. A mí Durango me ha dado mucho, y Arevaleños existe por los duragenses. ¿Algo mal que tenga, o experiencias con promotores, con colegas, con representantes? Bastante. ¿Qué es lo peor que le ha dado la música o pasó en la música? Nada. No, 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 la música, las perdidas fueron ganadas. Porque es experiencia. ¿Y qué es lo mejor? Mi familia. ¿En lo musical? Sí. ¿Aquí conocí a mi esposa? ¿En la música? Sí. Ah, qué perro. ¿Aquí conocí a mi esposa? Mi esposa fue... O sea, ya sabía lo que iba, ¿verdad? Sí, o sea... No sé. O sea, nada seguro en la vida, ¿verdad? Y malas experiencias, algo... Pues toda la vida, viejo. No, pero en lo musical, algún evento que le haya tocado, este... Algún mal susto, o este... Que no le pagaran, que... Porque usted sabe que en el rollo de uno, en la música de uno... Fíjate que... Fíjate que a mí... Fíjate que a mí... Fíjate que a mí... Fíjate que a mí me falta el tonto, pues, que... A mí siempre me han pagado. A mí siempre... Yo nunca he tenido problemas por ese lado, de... Ustedes amenazas o malos ratos, que lo hayan hecho... Pues las amenazas siempre... Esos son de cinchua. Sí, son de... Pero vienen de... A diario. Pero vienen de personas que no... No tienen sentido, pues, hablar. Es que usted se dirige con los cocodrilos, no con las lagartijas. Es que... Hijo de la chingada. Es que mira... Es que sí es cierto, ¿por qué? Es que la mera neta... Hay mucha gente que no sabe hablar. Hay modos. Hay modos de... Hay modos de arreglar las cosas. Y... Y como le digo, no hay gente tonta. Hay gente que se hace tonta. ¿Ya? Pero... Uno no hay que caer en... En esos juegos, porque... Se los juro... La vida es muy seria. La vida es muy cruel. Es muy cruda. Tienes que ser muy decidido. No valiente. Decidido. Dijo mi abuelo. Es que hay que dejar pasar una que otra, mi hijo, para llegar a viejo. Sí. Hay que no ser tanto. Sí, sí, sí. O sea, no todas son ganadas, viejo. No, y mire. O sea, y las perdidas. Hay que aprender de eso. No hay que quejarse. Exactamente. No hay que quejarse nunca. Hay que quejarse. Mientras una persona esté mentalizada a que todas son ganadas, la persona va a valer verga. Porque no todas van a ser ganadas. Uno tiene que estar mentalizado a que de repente le va a tocar uno que hay que apechugar a otra y se agradece porque... Imponte a perder para que cuando ganes sientas bonito. Imponte a perder y siempre vas a ganar. Te lo juro que sí. Porque es un aprendizaje. Esto no se acaba. No se acaba. Nada es seguro en la vida. Nada. Ahorita estoy aquí contigo. Y estoy a gusto, felizote. Y pues le regaló a llamar y le regaló. Me cobró un billetón. Ya saben, si se animan. Oye, deja que cruzando esa puerta, mi mentalidad cambia. Hay otra meta. Es el artista, es la persona. Es el artista, pero también la persona porque... Es una persona y el personaje. Exactamente. La palabra personaje, señores, viene de máscara. Y persona es el que está atrás de la máscara. Pero diga por qué. A veces uno está malo, anda de malas, está triste y tiene uno que ir a trabajar. A mostrar la máscara. Pero juzgan el personaje. Es un dilema. Hace cuenta. Por si yo salgo de aquí ahorita bien feliz y saliendo de la puerta, cambia mi semblante. No. Se una sola pieza, mi jaque. Está bien, cabroneso. Atrévete a ser una sola pieza, cabrón. No te transformes. Trata uno de empatar las dos partes, pero... Compra, Toni. Qué bonito eso. Usted sabe, a veces, a uno enfermo, no hay ganas de ir a trabajar. Uno tiene que ir y mostrar otra cara ante el cliente, el público. Sí. Y mucha gente a veces lo ve a uno y dice, no, pinche vato mamón. Viene a tocar sin ganas. Se subió a la troca. Y no saben que uno anda destrozado por dentro o está enfermo. Es el precio a pagar por este jale, la neta. Pero la gente, ¿qué dice? Está pelada. Dice que es pura farándula. Es pura barrachera, pura fiesta. Señores, es que atrás del que canta, también quisiera que me vieran dos, tres cicatrices. ¿Cuántos balazos trae? Que no cicatrizan, viejo. Hay heridas que no cicatrizan. Yo sé, comparte. ¿Quieres que te hable algo triste? Usted. Mira. Yo en lo personal, hay muertos que extrañan más que a gente que vive todavía. Es lo más sano. La verdad es que... Maduras, cuando te das cuenta que te estás quedando solo. Cuando le meten unos pinches vergazones en el alma. Sí. Porque lo físico, eso sale sobrando. Esta madre duele, pero acá no se cura adentro. No se cura. Acá adentro no se cicatriza. Yo extraño mucho a una persona. ¿Quién es? ¿Es familia suya? Fue como mi padre. Ese viejo fue como mi padre. ¿Falleció ya el viejón? Sí. Me quedé con ganas de que me viera así como estoy ahorita. Yo nunca tuve papá. Pero el viejón lo está viendo, compa Tony. La neta, usted debería sentirse orgulloso y hacer las cosas con un propósito. A mí me pega mucho lo de mi compa Pepino. Pasecante. Oh, sí. Y yo digo... ¿Estoy por cambiarle el parche a la batería acá? Pone una foto de Pepino. No, sí, viejo. Neta, ¿qué? Por eso a veces caigo en cuenta yo de que... De que en la vida tenemos que darle sentido a la persona que realmente vale la pena. Y no estar pensando en puras mamadas. No está haciéndole caso a cualquier tonto. No. ¿A qué? Porque hay muchos cabrones que pueden hacer ese trabajo. Todos. La neta. Entonces, yo no voy a perder mi tiempo. Y escuchar a los viejones de uno, oiga. Sí. Porque, mire, lo que le dice un viejo a uno, eso es. Yo recuerdo que ese viejo, cuando yo andaba mal, ¿verdad? Cuando andaba enredado en los vicios, yo iba con ese viejo y le decía que mi hijo no tenía leche. Y jalaba al viejo. Y primero me pegaba un regañadón. Un pinche cagadón, güey. Me pegaba y después me aliganaba. Me agradece eso. No cualquiera. ¿Cómo regaño? Porque otra gente, ¿qué hace? Extraño ese regaño. ¿Otra gente qué hace? El dinero ya no. Extraño el puto regaño. ¿Otra gente qué hace? No. ¿Para qué lo va a dar? Que lo quiere para el vicio. Extraño el regaño. Pero se extraña. ¿Y cómo se llamaba el señor regaño? Se llamaba Olegario. Se llamaba Olegario Balmaceda. ¿De Navajua también? De Diego, sí. ¿Y cuánto tiene? De Carrizal. Que falleció. Ya tiene varios años. Y lo que duele, lo que castra, es que le faltan regaños. Cuando estaba muriendo, me habla por teléfono. ¿Usted ya estaba aquí en Durango? Sí, yo estaba aquí. Y me dice, ¿ya vienes en camino? Y yo no tenía dinero, jaque, para ir. Ya suma. ¿Me explico? Eso, eso me marcó a mí la vida. Y, y claro que seguí siendo un pendejo, ¿verdad? Eso no se le quita a uno, pero, pero ya después me cayó, empezó a caer todo el 20 de todo esto y que no es un juego y que la vida se vive al segundo. Es uno, dos, tres, y no al minuto, como tanta gente que quiere hacer todo esto y que vive a... Y nos la pasamos con lo que dicen, yo cuando... Y que vive a rogar, jaque. En un futuro vamos a hacer este. Es ahorita la verga. Es aquí donde está parado y ya. Porque no sabe si mañana estamos o no. Lo que se va a hacer, se va a hacer ya o no se va a hacer. Dile Correo, lo que se va a apelar, que se vaya remojando. Y la neta, esta madre no está fácil, señores, la neta, hay que aprovechar el tiempo y la vida de uno, porque la vida, uno está morrido y dice, no, cuando está grande, y está grande uno y dice, verga, pues ya estoy a media vida, la verga, y se la pasa uno nomás planeando y en ilusiones, no, 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 y depende todo de uno, oiga, porque nadie va a llegar a cumplir los sueños a uno. No. Uno y... Simplemente, simplemente, mañana, o sea, primeramente parido, o sea, y mañana. ¿Quién se te arrima para invitarte a un plato de comida? O sea... Es raro, oiga. Es raro. Pero se agradece un chingo cuando le toca a uno. Eso hay que cuidarlo. Eso, no, porque hay gente, oiga, nos ha tocado en la sierra. Ni un mazo de agua. No, en la sierra es chulada la gente. Oiga, gente que es muy humilde. Oiga, aquí tienen la ciudad, ay, pero son contados, o sea, es contada la gente. Para mí todo sirve. Hay gente que saca el taco de la boca para dárselo. Sí. Y esa gente es la que hay que valorar. Sí. Sí, neta que uno debe ser agradecido por lo bueno y por lo malo, por lo que sea. Aquí uno no está de barba. O sea, sinceramente yo no quería estar aquí. Yo sé, pues le revivió un putero. No, 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 no aquí, no aquí. Ya ve gente para allá le digo. No, no, te lo agradezco, hermano. Mira, aquí en la vida, yo no quería venir aquí. Pero ¿sabes qué? Caí en cuenta de que, de que si yo no tengo papá, pero tu mamá, mi mamá no se enamoró de un pendejo, ¿no? Para poder, para ver, estar aquí yo. El viejón que me está platicando en el led, pues es su papá. Entonces, y, y, la chulada. Y compa Tony, eso está más cabrón que alguien lo arrope así, que por ejemplo no es su sangre así. Y que al viejón te conoce, mi respeto. O sea. No, y, 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 yo nunca lo conocí, sinceramente. Y, y, me hubiese gustado conocerlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero. ¿Usted cuántos hijos tiene ahorita? Yo tengo tres. Y, bueno, tengo una muchacha. O sea, usted ahorita entiende la parte, ¿verdad? De, de los regaños, de todo. Yo no tengo hijos, pero ya entiendo los regaños. Yo ya sé por qué no se quiso quedar. Porque está bien cabrón ser papá. Pero está bien perro. Para mí. Y yo no tengo hijos, pero, pero yo, esa madre es, yo pienso que es otro pedo. Es forjarte, el hombre es, 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 qué difícil es ser papá. Pero, pero, eso es la familia, Dios. Aprendes a querer, aprendes a, a morir. Uno se muere, viejo, por eso. No, porque. Te lo juro. Y, 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 el que es papá. Y, 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 no se va a matar por un hijo. No vale verga. Y conozco gente. Yo también. Neta. No valen verga. No valen verga. No sé para qué verga andan aquí. No me vas respirando aire de diálogo. Por eso yo prefiero mil veces un, a alguna persona que no está aquí, que un cabrón que no manda a dióqui de ahí. Ah, sinceramente. Compá, Tony. Dígame. Un consejo que le dé a la plebada, a la musicada, a los que quieran entrarles a, a este rollo. Usted está curtido, usted sabe cómo está el ambiente. U, usted pienso que sabe que la música no es para todos. La música no es de que, ah, güey, quiero tocar esta canción. Porque a veces uno toca a veces casi en contra de su voluntad. Sí. No, no está pelada como la gente piensa. No es farandulear. La neta, usted sabe que esta madre no es para todos. No, ni el dinero es para todos. Ni el dinero es para todos. Te vuelve loco. La verdad, neta. Y si uno lo escupe es porque lo vivió. No crean que porque, como por platicarlo. Es que nadie es que al vientre en cabeza ajena. No, la quieren vivir. Y por mucho consejo que le den a uno, no sale verga. Yo no soy, yo no soy quien para darles consejos a nadie. Yo, un comentario sí les puedo decir. Pues tiene usted su testimonio de vida. Al, con lo que puedo hablar. Nada más. Ejemplo no les puedo dar. Pero lo que sí le puedo hacer es un comentario. Las personas que quieran hacer las cosas bien. No dejen que vengan segundas personas. Y te estropeen. Hay ideas. Así le quedan. Tus ideales. Tus, tus, tus sueños, cabrón. Nunca abandones tu enfoque, tu punto, a donde hay que llegar. Un día se cumple, señores. Qué bárbaro. Ahí se va a pegar en el TikTok. No, la neta, confe, Tony. Yo entiendo esa parte porque a todos nos han dicho, no, tú no puedes, tu albergue, lo que sea. Y está en uno. Si uno no hace caso, yo no andaría aquí. Pero yo no hace ese caso. Yo no tomo, hermano, te lo juro. Pero esa cervecita me va a tomar de gusto. Bueno, compadre, yo le agradezco la atención y que nos hayan acompañado aquí. A ver, segunda parte, porque usted... No, gracias, hermano. Vamos a hacer otra seccioncita para hablar de cosas que involucran a la persona que está en el ambiente musical. O sea, no tanto de la música, pero que hable de la persona que está en el ambiente musical. Porque hay muchas situaciones, hay muchas cosas... Hay muchas cuestiones que hace la gente juzga y uno sabe cuándo se equivoca. Uno no sabe de pronto. Y hay que reconocer y de alguna forma tratar de dar un consejo, incluir en las nuevas generaciones. Y esta madre no es nomás llegar y, ah, voy a tocar la... No, esta madre está bien cabrón. Es compromiso. Es compromiso, se ocupan... Es respeto. Y más que nada se ocupa mucho apoyo de la familia. Moral. De las personas que esté curando. Porque muchas veces la gente juzga, no, que los músicos son bien huevones. No, hombre. No, qué chingada. Compadre, cuando la gente está durmiendo, uno está trabajando. Sí. Uno no... Está peleando en la carretera. Exactamente. Hace poquito... ¿Cómo te ha tocado ver tantos clientes? En el Face salen así, colega. Yo hace poquito di un cabezazo. Iba mi compa Panchito conmigo. Yo también. Di un cabezazo, nomás que pegó una rama en el parabrisas y desperté a la verga. Un pato ni nunca me había pasado eso. Está de cansancio. Sí. No está pelado. Yo puse en forma de broma. ¿Sí lo viste? No, a ver. No, porque ya me borró el Face también, a verga. Hace cuenta que tuve un accidente ahí por, ¿cómo se llama? Domingo Arrieta. Enfrente del banco. Ah, sí, sí. Ya sé. Ah, bueno. Iba pasando un peatón y no hay... Esta peatonal ahí, ¿verdad? Para la peatonal. Y se para en seco el carro porque iba a pasar el peatón. Y yo venía atrás peleando con el otro para arrebatarla, ¿verdad? Para pasar. Y que no me dejan pasar. Me dan con la vuelta. Chinga, padre. Pues esto, ¿por qué no me deja pasar, pues? Ahí vamos. Y de repente, de cuenta que iba aquí adelante el carro, va mi camioneta acá. Y iba así. Y cuando es así, yo me iba a meter. Y de repente hace esto. Se mete otra vez y me vengo para acá. Y ahí estaba parado el carro en alto total. No, papá. 15 metros para allá y el peatón también. ¿Y el peatón qué pasó? Nada. Todo bien. Todo bien. ¿Y el señor Crucho qué? Nada. ¿Y yo? Todos días en el... Encerrado, papá. Porque pegué atrás. Con razón no se quería sentar a la delga. Pero aquí está, papá. Andamos pele... Por eso no me contestaba, güey. Y tú juzgándome, güey. Usted ya encerrado a la delga. Oye, güey. Y luego, ya adentro allá, güey, veo a uno de los hijos. Como va, papá. Donde los hijos se quieren. Del papá del señor que... Del vehículo. Dice, papá. Por mis hijos, papá. Eso es de la gente que... Ay, no, mamá, para que veas el roce de gente que te... A veces te puede decir. Es de gente corriente. Mire. ¿Tú crees que...? ¿Usted cree que yo voy a estar esperando a que fallezca mi abuelo o mi papá? En vez de darme coraje, güey. Con el viejito, güey. Con el señor. Y respeto para el señor. No, güey. La botana que nos daban ahí, yo se la... Se la daba al viejón. Y el otro hijo de su puta va esperando a que se muera el viejón. Neta, que sí es cierto eso. Es lo que le digo. ¿Qué opina de los malagrecidos? Usted me dice esto y sin comentarios. ¿Cómo vergas, no? Que van a... Todos los días. ¿Para qué voy a opinar mejor? Mejor me espero ahorita salir de aquí y me voy a encontrar unos varios ahí. Y más vale sacar la vuelta. Sinceramente. Chingo, andar platicando chingadera. Cupa, Tony. Aquí... Vamos a ocupar una segunda... Vamos a darle cuando tú quieras y yo tenga tiempo. Exactamente. Porque sí, ya ves que esta madre así es. No, así es. Hay que empatar los tiempos, que se den las cosas. Pero la neta, le agradezco un chingo. La neta es de los pocos que más he disfrutado y que más esperaban. Porque yo digo, usted el personaje que es. Quedan un chingo de puntos que tocar. Pero... Vamos a darle una segunda parte después, compa Tony, si me lo concedes. Claro que sí. Y le agradezco un machín, la neta. No, yo te lo agradezco aquí, hermano. Mi respeto por usted, oiga, y muchas gracias, viejo. No, viejito. Mis mejores deseos siempre por usted. Ustedes saben que... Que me caigo gordo, pero no, ahorita ya no. La verga, ojalá que te caiga más gordo mañana. Salud para todos, esto fue charlando con los empacados de aquí con mi compa. Saludos a mi raza. Mi compa Jesús Antonio Arevalo. Moroyoki. Moroyoki. ¿De dónde viene ese apellido? Es indio más, es el apellido. ¿Yaki? Ya es Yaki. Moro es un caballo y... No. Moro es un caballo. Yoki es el que lo monta. Ah, ok. Nomás para que vean, eh. Saludos para toda la gente de Sonora. Aquí va a haber segunda parte. Charlando con los empacadores, con mi compa Tony Arevalo, de Arevaleños de la Sierra, Exalternos de la Sierra. Aquí pongan sus preguntas y se las vamos a dejar caer. Mi compa está dispuesto a todo. Venemos a todo y nada, viejones. Ja, ja, ja. ¡Gracias!